¡Suscríbete! 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 gente que está de guardia ahí porque ya ves que huevones son los pinches guardias de las colonias esos güey están nomás viendo tele güey yo siempre me he preguntado ¿cuánta gente no tiene sexo viendo el programa de José Luis Agar? imagínense que esté con ya se durmieron los huercos y de fondo rebanando debe estar chistoso esa escena que el güey de repente que esté haciendo lo suyo ¿quién se mamó pendejo? concéntrate acá güey acá concéntrate para toda esa gente que esté haciendo lo que esté haciendo pero que esté conectada y le vamos a agradecer aún más si usted comparte porque al compartir usted me ayuda mucho para que seamos más y más y más cada vez entonces estoy agradecido con ustedes por estar conectados y que me compartan eso es lo que les voy a pedir me pasaron varias cosas esta semana compadre vengo todo dolorido y la chingada me duele fui al gimnasio este te duelen músculos que no sabías que tenías cabrón me tiembla acá detrás de la pierna güey luego todo el estrés que trae aquí ahora lo traigo de dolorido güey de ando todo puteado por el pinche gimnasio y de eso que fui a pedir informes el día que me meta a hacer ejercicio voy a acabar de su puta madre yo de este pedo me pasaron muchas cosas fui también a un masaje nunca había ido dije pero ahora que tengo el programa tengo que este hacer cosas pues para platicarle a la raza güey fui a un masaje pero pinche tecnología avanzado de a madre avanzado un chingo desde que llegas ya no te recibe una muchacha ni nada porque me platicaron que antes te recibía fácil entras a los masajes porque este son masajes de esos de los de los no no tan decentes ahí fui y una computadora bienvenido nomas decía una pantalla bienvenido decía este adulto o joven adulto o joven yo me pude a pensar pues joven ya no güey joven ya no porque pues ya 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 pasé los 40 y la chingada entonces este pues le puse adulto adulto luego mas delante güey decía este rico o pobre rico o pobre porque no pinches vatos tajantes pues ahí pues más o menos rico no puede ser porque pues no pues no soy rico yo quisiera pero los pinches avientos se los lleva maíz al azar todos a la chingada entonces este no le dije no pues voy a tener que agarrarla de pobre güey no pues pobre y se abrió otra puerta ya pasé y pusieron este pito grande o chico digo bueno no hay intermedios aquí o que le dije pues grande después de ver a Zague compadre ya no güey ya no te puedes tú comparar con esa bestia entonces yo dije pues que le pongo y ahí estaba viendo a ver si no había cámaras ahí si dice no güey de donde me vean pero estoy poniéndole el chico pito chico entonces chinga madre y yo volteaba para todos lados güey que no pues chico chinga su madre y le pito chico y se abrió otra puerta y ya pasé al otro decía gracias por su visita pero aquí no queremos viejitos pobres y de pito chico a chingada su madre y me sacaron a la chingada del masaje es que te pasan cada pinche cosa y todo lo que me pasa en la semana lo guardo compadre para platicárselos a mi perrito güey se le enterró una uña una uña hay cuenta del piecillo del terro porque yo pensé que era como los humanos que se le enterraban en las orillitas güey no no se le enterró en la parte de la piel de abajo güey yo dije no pues déjasela pues donde lo ves yo quería sacarle la uña donde pisaba y donde le quería agarrar pinche perro me quería morder chinga madre y yo lo quería ayudar al perro y dije no pues lo voy a llevar a la veterinaria me lo lleve a la veterinaria compadre no cuanto por la sacada de uña y a mi hijo no pues la sacada de uña no tiene pedo porque pues nomas por hacer el trabajo son dos cincuenta pero esos dos cincuenta como le tengo que lavar la pata pues te vale lo mismo que le lave la pata a que lo bañe y de una vez el corte de raza ni de raza es le dije pero pues un pinche corte total que eran doscientos bolas y como dos cincuenta de lo de la uña hácelo en cuanto tiempo en dos horas esta listo oye me devolví a las dos horas y me dice sabe que checándolo ya en lo que lo estaba bañando lo noté como agitado y este güey tiene un pinche virus que da mucho en el corazón que le damos la víbora del corazón a poco si y donde hay tierra lo agarran de ahí le chingan entonces este pues hay que hacerle algo porque pues está jodido el perro y cuánto vale ese pedo dijo mira son como cuatro como con somates así como como se llama los cuadritos de north son cuatro esos no son muy caros son en mil doscientos pedos sales de la bronca mil doscientos si y ochocientos porque yo se los de dije no hombre pues yo se los doy ya este échame los pinches north de esos que dices y yo yo se los aviento entonces este dice oye y notea el perro muy agresivo güey es muy agresivo este entonces este pues que te puede decir lo capamos y uno le dice no güey como lo va a capar güey pues está chavillo el perro todavía es que hay que caparlo güey porque tú si tienes niños te los puede morder y nomás meten a la familia güey y vale madre el pedo porque dices no güey pues chinga y si me muerde el huerco y ya me había dicho este no nos salimos ni nada está todo bien es que veo un monitor yo que ya no estoy ahí digo ya vale madre este entonces dije no pues que no me muerda los huercos no pues cápalo güey ni pedo pues en 1200 bolas iba por la uña enterrada pinche para cuando fui al siguiente día por el güey ya lo traía el güey con una con una pinche madre esas para que no se muerdan así y con una camisa de tigres me le puso y la camisa con el hombre es que está bien inquieto y le pusimos la camisa y dice es que mi perro es tigre de la madre este y le pusieron la camisilla güey y se alivianó el perro güey y ahorita pero si quiere se la quito y me decía el perro así como que como que no mames güey si ya me cortaste los huevos déjame la camisa de tigres no seas mamón y yo no pues déjasela ¿cuánto? 350 güey hijo de su pinche madre iba por la uña enterrada güey me salió lumbre de la pinche consulta del perro pero lo que es el karma güey antier se me enterró la uña del dedo gordo antier y que voy pura madre a que me la chequen güey porque donde salga yo con los con los huevos cortados y la chingada y que no así me la voy a aventar chingue su madre me la voy a poner agua oxigenada a la chingada entonces abusados con lo que le hagan al perro porque se te devuelve a ti trátenme los bien los perritos señores el día de hoy estamos de manteles largos mira para que quede la frase de manteles largos ahí no sale el pinche mantelos la otra de manteles largos porque un amigo mío excelente comediante que me tocó verlo iniciar su carrera que yo pensaba que eran los inicios de su carrera pero no ya después cuando nos conocimos ya me dijo todo lo que había hecho antes y la checa que ahorita voy a hacer que se los platique y luego lo vi triunfar a niveles muy cabrones en todo México en todo Estados Unidos y me dicen que ya en todo Centroamérica lo están pidiendo pero cabrón nuestra amistad se fue dando mucho hasta que nos hicimos un poco más de amigos aunque se oiga puto este pedo pero somos compadres de los de Aeveras entonces no quiero hacer más preámbulo para tenerlos aquí para que lo disfruten ustedes May Salazar señores está con nosotros esta noche era lo más a su pinche madre era compadre ya te mandé la chinga a la puerta compadre bien compadre bienvenido chingado muchas gracias que chingón compadre no me compadre se me antoja tomar güey no sé por qué o porque estamos en el mero pedo aquí güey es sagar desde el bar que a toda madre y con esa idea es este programa de que de que te eches un pistillo yo sé que tú casi no tomas pero de repente en reuniones o en momentos especiales te echas un traguito no pues sí tomo la verdad que sí tomo y he tenido broncas últimamente con mi mujer no me digas eso güey de hecho el doctor ya me dijo que me tenía que alejar del pues del alcohol y la chinga ah sí y lo estás haciendo sí sí ya tomo con un popote bien largo oye oye güey qué gusto estar contigo compadre gracias por invitarme gracias porque soy como el tercero güey que no me invitas el primero el tercero compi porque yo sé que en tu programa todo lo que requiere que lo hagas y todas las atenciones entonces empecé dije ¿pa' qué lo invito cuando tenías 100 gentes conectadas? no no ya cuando pasemos de perdido los mil compadre compadre tienes ahorita como 3 mil güey desde el primer programa te vi güey tenías como que un chingo güey pero porque me compartiste tú ah por a propósito me estás compartiendo ahorita sí te estoy compartiendo los chingos que no sí porque si no oye qué raro ahora que vino pues no me compartió el puto oye güey no oye güey ahorita que estabas diciendo que qué estar haciendo la gente que este que está viendo el programa porque mucha raza tienes toda la razón mucha raza está desde pues desde su trabajo porque hay raza que los negrean todavía ya están usted perdido ponen el celular y están chambeando hay raza que lo ve desde el tráfico este hay raza como dices tú que lo ve desde pues haciendo echas un zumpalí güey yo me los imagino güey pero es es bonito y es mejor para la raza que es percos güey porque te distraes un poco ¿a poco no? cuando de repente sigue te moviendo no te claves tanto aquel güey contó un chiste de mamalón y te olvidas y el pitío como que ya se te queda ahí a medias aguas a medias aguas como una vez le dijo un compadre al otro hijo de compadre este es que güey no le aguanto a mi vieja güey no le aguanto yo por más de repente ay cabrón ya no te muevas hijo de su pinche más dijo güey te voy a dar un tip cuando estés en el este en el acto a lo mejor y me sirve a mí a lo mejor y te sirve y le va a servir a lo mejor a muchos cuando estés en el acto con tu piensa en otra cosa güey así como de repente ves una madre o piensa que de repente es más güey piensa que vas llegando a un restaurante oye empieza así un minuto y ya le aguantaste perdí uno o dos minutos y estás que vas llegando al restaurante la chingada y si de repente avienta un pojidillo así como con madre para que tu vieja piense que estás ahí que ahí estás y luego de repente güey este que se acerca el mesero mesa para dos sí mesa para dos pero tú nada más piénsalo y ya llevas dos o tres minutos oye de repente que lo fresco de tomar y piénsale tantito no pues que tiene ni pregúntale la chingada pues ya llevas cuatro o cinco minutos cuando pides de tomar pues que una limonada una cerveza un whisky una piña colada oye que plato fuerte pues piénsale y ya llevas unos diez minutos y ya tu vieja te lo va a agradecer oye de repente ya este pues pides un postrecito pay de nuez o la chingada y llevas unos quince y seis minutos y ya cuando te vas a venir compadre pides un cafecito dijo ay papá un cafecito ya cuando al pinche cafecito como el postre como el postre oye pues le hizo caso su compadre y se fue a su casa este y ahí estaban con la pinche deje acá de repente y se imaginó que iba llegando al restaurante y se le acercó el mesero dijo voy a querer algo dijo écheme el cafecito de una vez ya valió mal este pedo treinta segundos aguantó oye compadrito este tengo para ofrecerte tequila whisky y cerveza el tequila compadre es bien peligroso es peligroso peligroso para los que no lo sabemos tomar tú sabes tomar tequila supongo no mucho me gusta pero si si la cago cuando tomo tequila empiezo a ser sincero y ese pedo no está bien y debería de ser lo correcto ser sincero si algo no te parece y si oye estás encabronado con tu madre que no se encabrone de repente a lo mejor con amigos pero me ha tocado con familia le dije a mi suegra no piensa quitarse esos pinches bigotes nunca o que chingados usted a mi suegra ya pero oye esos pinches bigotes no se los piensa quitar jamás así me pasó a mi con una tía ya ves que siempre está la tía que dice que está a dieta y la chingada y yo también ya andaba a pedón y me dijo mijo me das una rebanadita así chiquita de pastel como las otras siete que se están como las otras que las siete que se mamó ahorita rebanadita ah que chulada compadre oye wey pues cerveza wey cervecita este cervecita puede ser pásale llena su madre tenemos de canes y la chingada compadre su madre oye wey este mientras nos sirven la cerveza quiero quitarme el saco compadre por favor por favor hombre principalmente porque ponte cómodo somos bien sudones tú y yo wey los dos con toallas si nos ha tocado y las luces de repente dice la gente oye pero lo de usted es que hay tres pinches faroles y el equipo prendido y los focos y eso suda un poquito más uno exactamente muchas gracias y también compadre porque ando presumiendo esta camiseta compadre ese es el logotipo del tour de May Salazar ex tour así es compadre como ex men que chulada compadre con estos cabios me parezco a pinche Wolverine y la chinga pero este es la gira de los 10 años que bueno para que la gente vaya viendo en donde vea esa marca es que va a estar mi compadre May Salazar exactamente y de repente que estén al pendiente en las redes sociales porque quisiéramos hacer una dinámica para regalar compadre unas playeritas estaría chico pero cuando sería eso pues este yo me emocioné dije traes camisas y la chinga y dije ay la chinga compadre compadrito muchas gracias saludita 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 la gente que sabe oye güey antes en la tele cuando te invitaban no podías hacer este tipo de cosas no porque tenían que pagar el patrocinador y la chinga creo un desmay pero aquí como nos vale madre compadre nos vale madre compadre nos vale mal oye compadrito estaba ahorita presumiendo a la gente que yo te vi iniciar yo te vi iniciar este cuando bueno según yo ya eran tus inicios pero después ya me platicaste que desde Morrillo hacías este para fiestas infantiles así es te dedicabas a hacer fiestas te pintabas y la chinga me dis que pintaba compadre porque yo veía a los payasos que eran pros o sea profesionales saludos a Zabalito este no buena onda güey saludos a ese cero es de un pinche compadre payaso que has de tener no güey a Zabalito si lo conoces el DJ de queremos más yo trabajé con él en el programa durante tres años o más exactamente es un excelente DJ y aparte tiene un grupo de payasos muy muy grande Zabalito y su show de payasos bueno mencionándolo de hecho ya le metimos ahí golecito se maquillan con toda su madre compadre tiene unas técnicas con madre que el difuminado y que quien sabe que rollo y se ve muy profesional yo quería hacerlo así pero la verdad me ponía pastas así de de maquillaje te veía muy grotesco si muy grotesco me ponía así las chapas bien en lugar de ruborizadas como ellos se los ponen me lo ponía así con una pinche bola como el compayazo el que anda de moda en Los Ángeles ya se cuenta yo daba miedo a veces éramos un compa yo y Jerry Pruneda que empezamos a hacer ese tipo de shows pero a pesar de eso que era algo bizarro o sea el maquillaje la gente le gustaba mucho y teníamos gracias mucho trabajo digo coramos ahí de repente 800 pesos hoy traigo 500 vienen sí nosotros llevamos sillas y la chingada barrían al final servíamos la comida y la chingada y si no tienes invitados los llevamos tenemos un chingo de primos hambrientos y la chingada yo te llevo hasta los invitados jamás dale un chilidó con papa deshidratada chingues tu madre oye wey sí empezamos así y trabajar con niños te da un chorro de tabla wey porque al último oye los niños no nos pelaban y al último terminamos contando chistes para adultos entonces ya he perdido pues a las señoras que estaban ahí se divertían aplaudían hacíamos disqueimitaciones entonces fuimos agarrando tablas así de shows para niños y poco a poco se fue dando hacer shows para pues para adultos de hecho llegamos a hacer shows para niños shows para adultos y bailamos tenía un ballet de 15 años llegamos a hacer las tres cosas agarrabas un chingo de morrillas sí de ahí conocí a mi esposa tú fuiste su chambelán bailamos no fui yo meramente su chambelán fue otro hijo de su puta no lo empinamos compadre vamos a empinarlo que chingos anda bailando con tu vieja y no era mi vieja antes pero como quiera lo había hecho para darte celos ya sabía para donde iba el pedo no de hecho es mi compadre ahorita el que bailó con ella Jerry Jerry Pruneda también él y yo hacíamos junto todo el pedo éramos payasos y teníamos éramos los dos coreógrafos para los 15 años y luego también hacíamos los shows para adultos los llegamos a hacer los dos juntos como tipo el gordo y el otro compadre haz de cuenta sí él contaba chistes yo me iba y me vestía digo entre comillas de Vicente Fernández porque lo sé pues la producción compadre que traíamos era muy muy sí 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 te ponías tu ligote tu sombrero y yo soy Vicente Fernández y nunca o sea nunca dije oye sí se parece la voz pero la raza le gustaba y yo creo que entre los chistes que contábamos y mi hijo y la chingada y la raza se reía y ahí poco a poco nos íbamos dando a conocer en Santiago Nuevo León que es de donde somos y en Allende Nuevo León compadre que en Allende teníamos de 10 9 eventos puro Allende no mames la gente allá tiene digo mi respeto es para toda la raza pero tiene como que agarran una moda oye vamos a abrir una cerveza hoy hoy vamos a comer queso hoy digo no nada más a mí sino que de repente agarran modas ballet audios iluminaciones y para 15 años y en Allende tenía mucha chama ya cuando entró el unicornio ya tenía un camino recorrido ya tenía cierta experiencia este digo obviamente me falta mucho por aprender pero ya te subías a un escenario ya con todas esas tablas a lo que me refiero yo es que yo pensé que ibas empezando dije no va empezando pero lo que tú lograste porque anteriormente llegar al unicornio era como un top de la comedia en el norte ya estás en el unicornio ya estás en el pinche top en el top de la comedia entonces entraste bien fácil yo me tardé de entrar al unicornio tres años y medio me tuve que ir a vivir a Hermosillo yo viví en Hermosillo dos años y pico tenías un bar allá no tenías un bar allá había un bar que se llama el rincón de Venancio y ahí era donde yo hacía donde intentaba hacer comedia hasta después de tres años y pico ya es donde me dan la entrada del unicornio y tú llegaste hiciste la prueba y te queda cabrón porque ya traías el camino ese recorrido lo que pasa es que cuando uno va a un bar compadre la gente ya o sea un bar de comedia la gente va predispuesta a escuchar un show entonces no tenías que hacer el trabajo que hacíamos en los eventos privados que todavía lo seguimos haciendo vas a un evento privado la gente está en su pedo tienes que como un chingado les agarro la atención de estos güeyes entonces trabajas 15, 20 minutos para agarrar la atención tú te subes al bar digo no es que sea muy fácil y tú lo sabes tampoco pero digo también pero en el bar la raza ya de que ya que me cuente un chiste ya lo quiero escuchar entonces claro que agarramos experiencia de bar porque yo mi show compadre si te diste cuenta al principio yo no decía pendejo no decía ching de tu madre de ahí viene tu eslogan el caballero el caballero exactamente y de repente te ponen pruebas cuando ibas a la tele cuando ibas a hacer skates que uno al principio agarras todo hay una prueba de no reírte güey no sé si te ha pasado y dices bueno lo que tú vas a actuar no te puedes reír en ningún momento o sea porque es actuación yo quiero practicar algo contigo de ese pedo pero va con castigo este pedo mira aquí hay chusitos madre compadre se trata este pedo se trata compi este hay tequila o no es el doble diamante este está bueno ya dije la marca o don julito compadre échame el julito dijo entonces compadre aquí se trata de todo lo contrario de lo que hacemos nosotros hacemos reír y nos reímos de repente nosotros con un remate pero se trata se trata de no reírte güey ni cuando lo cuentes ni cuando lo escuches ok tú me cuentas un chiste sin reírte ok todo serio y después yo te cuento un chiste sin remate ni nada así como estamos platicando tú y ahorita pero chiste el que se ría pierde y va para dentro su pinche madre que empieza tú empiezas este la abuelita de no es que estoy un pendejo yo cuando cuando me dicen oye tú es que tú te cagas de risa como le haces es que me río de verdad estoy cagando de risa de verdad pero si para mí va a ser muy complicado este pedo yo de pendejo que para qué le digo yo que si que si vamos a hacer eso este entonces llega con la abuelita y le dice ese clásico del cuento del lobo no abuelita que por qué tienes este tus orejas tan grandes para escucharte y por qué tienes esa nariz tan grande para olerte y esos ojos tan grandes para verte mejor y esa boca tan grande es que no fue risa y esa boca tan grande dijo es que tu abuelo tenía un pito dijo bien así bien grandote bien grueso bien grueso y ya y se acaba tú te sabes uno yo sigo yo sigo yo échale compadre llegó la una chava con su doctor del psicólogo dijo ya doctor lo que pasa es que este pues no sé qué hacer este y vengo que usted me ayude qué hago cuando un hombre se me queda viendo a los ojos fijamente dijo te tienes que operar las tetas le dijo hablando de eso me hace otro muy parecido que decía le dijo este padre le dijo una muchacha el padre padre y si lo hacemos este por la boca no como con eso lo usas para orar o sea no puedes usar bueno vamos a hacerlo por la parte principal de la mujer para tener relaciones dijo no porque por ahí va cuando te cases con alguien y todo tienes que cuidarte mucho y por ahí van a ser tus criaturas bueno por donde sea pero sáquemela del culo dijo medio y medio compadre ahí va no tienes limoncito compadre no te creas no te creas medio porque yo me reí también compadre medio y medio tú también ok medio y medio no importa si babeo compadre no dale 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 ah que chulada no es una chulada de don julito solo me presté échame el julito muchas gracias mira nomas es ricura que chulada compadre oye me tocó un poco seco pero decía decía una tía decía una tía chinga de su madre que al cabo ya no conozco ya tengo mucho de no ver un primo no le saco una gota compadre no valió madre ahí está ahí está compadre un primo estaba batallando para tener familia y y checaron a mi le voy a cambiar el nombre de mi primo para no cagarla ok este vamos a ponerle que Rubén vamos a ponerle Rubén y estaba batallando para embarazar a mi y se checó mi prima estaba bien y checaron a como quedamos que se iba a llamar Rubén Rubén dijo el nombre que era y Rubén y entonces mi tía cuando se topaba un limón de eso dice tiene más jugos los huevos de Rubén que el pinche limón este tan secos los de aquel hombre oye güey no aguanté no aguanté hay experiencias chingonas que te han pasado como no que te han llevado a donde estás gracias este yo creo un chingo en el destino güey el destino es cabrón entonces tú este fuiste a un programa de televisión porque un video el de la zumba todo el mundo lo veía y fuiste a hacer un programa sabadazo yo creo que sabadazo fue un parte de aguas muy importante definitivamente si fíjate que agradeciendo la oportunidad que me dieron ahí y aparte agradeciendo porque después me di cuenta como es que llegué al programa ellos tenían sus juntas de creativas a quienes iban a invitar y qué iban a hacer y escribían todo el programa y saludos a Chucho a Xavier ¿cómo se llama? Sabi amor es Rodríguez se me hace Sabi Rodríguez un buen productor también asociado ahí a Alexis Núñez y Elías González Espagueti ahí estaba compadre saludos a la espagueti que ahorita anda haciendo cine y la chica anda musicalizando ya películas lo usa Elías González oye compadre pues llegué por Omar Chaparro o sea estaban haciendo una junta creativa oigan a qué comediante la chinga y Omar Chaparro una hermana de Omar le mandó el video de la zumba y Omar lo dijo en la junta creativa vamos a traer a este chavo y sí la verdad que fue un parteaguas y una oportunidad muy muy grande que creo que supimos aprovechar gracias a Dios sí cómo no cabrón porque cuando yo llegué a ir a sabadaso yo tartamudeaba y la chinga es impresionante el estudio la presión que te hace el estar en México entre un pinche estudio así cabrón y no poder decir malas palabras no poder y lo mío es eso yo casi todo lo termino con algo rojo con algo así muy picoso y de aquí no light hijo de su pinche madre está bien cabrón y después durar dos años ¿dices que ahí? estuvimos dos años sí pero dos años y medio más o menos haciendo los programas íbamos cada quince días aproximadamente de hecho se habló cuando Omar empieza a agarrar películas en Los Ángeles se habló y por ahí me di cuenta que pensaban en mí para hacer el reemplazo de Omar Chaparro para conducir el programa pero bueno Omar las tablas que tiene para conducir desde Black and White que tenían Perico y Rafita pues bueno yo también sí lo veía complicado creo yo que tenemos más experiencia en shows en vivo que igual y conduciendo un programa que le hacemos ahí la luchita pero sí tiene su chiste y claro que estoy muy agradecido con ellos mucha gente critica y habla muy mal del programa Sabadaso gente que no veía el detrás de todo lo que hacían toda la producción que había un corredero pinche te tocó ir compadre estamos en la toma y tú estabas aquí en este cuadro y había en las gradas había gente bueno todo lo de atrás andaba cambiando escenario cambiando la banda cambiando esto y tú viendo la cámara y haciendo el show era muy complicado si aquí cuando se ponen ahorita que tú y que dile imagínate 200 personas imagínate compadre exactamente entonces la primera vez que fui estaba Teo González imagínate el nervio que sentía yo de conocer a uno de mis grandes ídolos que ahorita tengo la fortuna tenemos la fortuna de contar con su amistad y no sé si te tocó pero lo admiras 100 veces más cuando lo conoces porque es un pelado porque muchas veces te pasa lo contrario admiras un cabrón y luego lo conoces en persona y dices me pinche wey no vale madre el vato es vacío y ese es mamón y ese es todo lo contrario ¿qué le cuesta compadre? esta anécdota me pasó con dos con Teo González y con Gilberto Igles ¿qué les cuesta a ellos decir que tú te acerques Gilberto es un placer conocer y ya y tú te quedas con lo mismo que muchas gracias claro sí los dos me dijeron lo mismo voy con Teo González Teo es un placer conocerlo mi nombre es Mike Salazar me dijo ya he visto y que andas muy bien y tú a su madre no me sientes digo obviamente mucho nervio y cuando conozco a Gilberto Igles que fue en el aniversario de tu hermano cuando papá se celebró en el río 70 conozco a Gilberto Igles y lo mismo me dijo le digo yo Gilberto yo usaba tus imitaciones yo le dije Gilberto yo no imitaba a los cantantes yo te imitaba a ti como tú lo hacías yo lo hacía y me sentí como que muy también como que me desahogué porque yo decía oye güey pues yo trabajo siendo de cierta manera lo que hace este Gilberto Igles y cuando le dije no con madre güey te está yendo muy bien andabas en Chihuahua super bien a la madre o sea no les cuesta nada a ellos decirle oye muchas gracias no que bueno y me da gusto y que bueno que conociste a gente así compadre porque ya tienes tú una escuela porque va a ser una escuela para ti del éxito que estás teniendo y que eso quieras o no güey el de la plaza si tú fuiste y le llenaste el teatro al güey de no sé dónde ese güey va a venir a decirte no cabrón y tú y que más y eso te puede llegar a despegar los pies porque dicen todo mundo dice que soy un chingón y todo mundo dice que soy y si pierdes eso a lo mejor también pierdes a la gente que va a verte definitivamente tienes toda la razón acá lo que hicimos es seguir el ejemplo de este tipo tú sabes compadre que yo siempre agradezco la oportunidad que siempre me diste de hecho fui a un programa con Monserrat Oliver y te comenté que te había te había mencionado y varias veces gracias compadre no no son 500 pesos ahorita nos ponemos al corriente con eso no te creas oye y trato de tomar esos ejemplos compadre por decirte Teo González siendo un comedante internacional y está pegado yo creo que hasta todavía se me hace que está enterrado hasta los tobillos está bien aterrizado cabrón Teo González entonces en lugar de agarrar los otros ejemplos como dices tú pudo haber pasado que claro ya me conoce Teo ya me conoce Gilberto yo soy como comediantes que conozco aquí de Monterrey o que intentan o que intentan hacerlo o sea hay raza que todavía pues le pegó un chistecito en las redes y la chingada ya ya andan y van y ojalá y les vaya muy bien pero apenas se quieren asomar para cuando ya andan flotados y todo y la misma gente lo ve a mí me ha tocado y fui a ver el cabrón ese y no mames lo noto tienes toda la razón lo nota pero no si tratamos de seguir los buenos ejemplos de en este caso el tuyo que una vez tú me dijiste te acuerdas que me dijiste yo voy a ser el primero que te voy a meter un putazo si te levantas cuando me hablaba Pini para hacer los programas con pasión futbolera y tú me decías todo esto se va acomodando porque le has echado ganas y le chingas pero yo voy a ser el primero ya venía la rueda ya contigo venía yo lo vi cuando empezaron a suceder esas cosas lo vi con Franco cuando le empezaron a suceder cosas diferentes a la gente que yo conozco y ahí va este se va a despegar yo lo sentí de esa manera porque este era mucho el auge el de foto y yo veía esto trae una consecuencia que va a ir creciendo en todo en trabajo y en amplitud porque te vi ahorita que vienes de Baja California en un lugar donde alcancé a ver no sé hacía mi malta más de 5 mil gente no sé por ahí parecía concierto de rock oye sí de hecho publicé en Facebook que te hacen sentir como rockstar porque había gritos compadre es que cuando tú vas a ver a un comedante gracias a Dios lo principal es que se ría la gente pero la gente que más o menos nos conoce o que de repente ha visto el show sabe que bailamos cantamos tratamos de hacer un show variado pues un show variado de muchas cosas pero había gritos había risas había este pues como que mucha euforia ¿no? sí cantamos hicimos hay una parte de tu show que me gusta mucho porque empiezas a contar pedacitos de canciones le sacas humor y aparte es que canta la rola o sea la gente canta se ríe y te oye cantar exactamente yo me traje a mi carnal Hugo que me acompaña me acompaña compadre tuyo también me acompaña en la guitarra deberíamos hacer un trío compadre sexual sexual y si nos sale bien invitamos a una vieja no es que no wey o sea Huguito tuyo lo que pasa es que tríos de tríos de música hay un chingo wey tríos de compadres pero un trío sexual no hay muchos nos hacemos virales los subimos a las redes hombre cállate nomás que no me tomen esta parte de aquí compadre porque si nalga y luego se me ve aquí la lonja y la chingada no no cuídame cuídame oye y que de repente tu vieja o bueno mi comadre este mis comadres y mi vieja digan es que esperense es trabajo es chamba es chamba lo vamos a subir a youtube mira como me dejó la pinche nuca mi compadre con la barba y nada más todo re pegado en lugar de subir a youtube lo subimos a youporn compadre compadre antes de te voy a hacer que cantes una rola conmigo pero hay una hay una muchacha estamos metiendo por semana algo de la tendencia que hubo en la semana ok hay una mujer que aquí en monterrey daba el clima janet garcía se ama ah si como no y luego se fue a miami pegó mucho porque un se hizo viral cada sus videos en china y en todos lados ni sabían que chingado estaba pasando y ella dando este que aquí va a llover y que aquí no y la chingada dicen compadre permita que perdón que te interrumpa dicen que cuando ponen un vato wey a dar el clima y que es porque ya valió madre ya valió madre el pedo wey cuando ponen una vieja está todo tranquilo compra tú ni agua porque este pedo va a valer madre esta mujer pues causó sensación wey aquí en monterrey se la llevan a estados unidos y luego se devuelve a méxico y está en el programa hoy hoy exacto bueno 7 millones de seguidores nomás para que no andes mamoncito wey que ah yo traigo 3 que la mamada entonces 6 millones y pico wey me voy a poner bien bueno igual que yo que se asoma nomás para ver cómo está el clima y cómo está el clima allá en miami a mí me vale madre cómo está el clima en miami pero yo me asomo para ver qué pedo y esta tenía un vato un novio y el novio este dijo sabes que el vato se dedica tiene un canal de youtube que se dedica a a dar este clases de cómo matar y la chingada es como es como gamer 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 sí es un gamer cómo es call of duty call of duty es como de guerra esa madre y este wey este dijo sabes que estoy perdiendo mucho tiempo contigo le dijo yo me discúlpame pero ya no puedo andar contigo porque me quiero dedicar más a ese peor y yo quiero enseñarle unas fotos al público que nos está viendo de janet garcía este mira es ella wey entonces el vato dijo sabes que en vez este yo voy a matar soldados porque este mira nada más este estúpido oye wey este mira es que ella es janet este y la dejó el novio wey ando bien mortificado yo de a madre a su madre porque porque cambia uno hasta la manera de hablar dice mi vieja ajá es que a ti se te nota hasta como hablas porque está hablando normal es que mira wey es que está muy mal que la haya dejado el novio pinche bato tan pendejo wey en vez de matar a janet mata soldados ahorita por internet dime tú wey si no está para poner unos putazos al hijo de su chingada madre compadre ese vato yo creo que es de cadena perpetua y la chingada no wey pues es que está pendejo está pendejo oye este a ver es más wey viene mi vieja y hasta mi vieja dijo también pendejo el vato wey neta wey la cagó toda wey la cagó claro wey no mames oye wey yo conozco un cabrón aquí de de Apodaca que hace barbacoa neta está de poca madre que yo creo que ese wey si le diría mira pásame es mi primer patrocinador compadre andale compadre mira hasta le puso aquí hasta le puso aquí la penca del vecino barbacoa compadre barbacoa de jeta de jeta verdad es de jeta labio y jeta y la chingada salsita y tortillas y la chingada esto es los domingos ok está en Apodaca ok ok avenida del álamo colonia valle de las palmas tercer sector ok esto es una Apodaca si la puedo probar si compadre si compadre ahorita como que ya la calentamos y unas tortillonas con la salsita para que amarre compadre el limón este estoy quedando mal con los limones porque están bien secos de amar la barbacoa no necesita limón compadre está bien chingona la barbacoa porque pura carnita wey ¿cuánto te tardaste en zona de desmadre para cuando agarraste un patrocinio? no pues como un año vamos bien entonces si me vas bien este tercer programa este tercer programa ya me chingué y la semana que entra tenemos otro asomar entonces este para la gente de Apodaca ya sabe la penca del vecino se llama la mejor barbacoa de Apodaca excelente compadre vamos a ponernos a hacer algo un tonito de alguna rola nomás para acordarnos de cuando cantabas compadre cantamos llegamos a cantar en los shows ¿te acuerdas cuando me presentabas? vaya porque estaba era el pato sí o sea era Oscar Burgos cuando hacíamos comediantes o mucha risa era el pato y luego Burgos más bien era presentaba el show Burgos y salía Tito Tito porque ya vamos y ahí es donde tú entrabas al escenario cantábamos media rola juntos y yo me salía y seguías tú con el show exactamente es una de Espinosa Paz que la sacamos porque tú en aquel entonces te gustaba un chingo Espinosa Paz sí hace como 5 años era ese pedo más o menos no lo de Comedia hace 3 hace 2-3 años exactamente pero que a ti te gustaba Espinosa ya tenía rato de que me gustaban mucho las composiciones y que me empecé a dar cuenta que muchas de las canciones que cantaban algunas bandas eran composiciones de este güey y decía cabrón compone chido y canta chingón ahorita como que anda un poco desaparecidón como que se tomó un tiempecito exactamente de repente hace falta compadre de repente yo no lo hago porque no tengo lana pero me voy a jalar pero de repente lo hago pero en mini me voy 15 días y me olvido de todo el pinche pedo y apago el teléfono como rico compadre chinguen a su madre y le apago y me pongo a tirar huevo y este lo hace pero dos años chinguen a su madre y al cabo todavía están las regalías con todas las canciones que ha compuesto el carnal este dale un pedacito un pedacito y donde se pueda te meto un segundón ahí yo lo veo un segundo échele pues sé que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asimilar que para este soñador ya no tienes interés nunca fui tu prioridad ni tu centro ni tu centro de atención hoy tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza con madurez me voy a reír y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza nos acabamos de agarrar unas cinco fan más o sea huevo esos que les gustan la cantada si te tocó que en la secundaria o en la prepa sacabas la guitarra y se te acercaban cinco viejas cantame una canción nunca has cantado una canción mientras te están chupando un huevo nada que ver cantame una canción sí pero chúpame un huevo y nunca te dijeron rapidito porque yo era el profe en el cambio de hora y la chinga ¿qué viene para May Salazar? yo te veo siempre con proyectos ahorita ya vi tu gira de diez años fíjate se va volando el pinche pedo diez años a los dieciocho empezaba a hacer a decir pendejadas compi pero tienes los teatros llenos wey tienes una familia preciosa wey está tu vida plena wey todavía traes plan de decir ay quiero hacer este pedo ¿sí? traes o le vas a vas a seguir nomás con los proyectos de las presentaciones en vivo no hombre fíjate que en cuanto a la comedia hoy te puedo decir compi que estamos pasando gracias por un muy buen momento en todo aspecto wey en todo aspecto la verdad que en familia súper bien mi hijo creciendo que no puedo pedir absolutamente nada o sea nada más gracias a Dios todo está como que se está complementando los teatros llenos gracias a Dios pero con el simple hecho de ver a mi esposa bien de ver a mi hijo bien eso me hace completamente feliz pero te digo complementándose lo de la chamba vienen muchos muy buenos proyectos compadre de repente hemos tenido invitaciones para Colombia ir a trabajar a Colombia ir a trabajar a Chile compadre esto voy a hacer una primicia te parece échale compi tenemos la invitación de hacer show en Viña del Mar compadre del 2019 si Dios quiere entonces imagínate muchas gracias y ando bien culiado ando bien culiado porque la quinta vergara dicen que ahí la raza si no les gusta se chingó pero lo que he visto es que apoyan mucho el talento extranjero o sea hay que ver Alejandra que es una comediante colombiana que tiene una comedia diferente y muy bien le fue con toda su madre y es colombiana hizo un show con sus modismos colombianos y le fue muy muy bien entonces estaríamos muy muy agradecidos imagínate compadre yo creo que el primer comediante porque fue como imitador Gilberto Glees pero como comediante yo creo que serías el primero ojalá compadre sería un orgullo para todos nosotros todos los norteños que te admiramos y aparte pues a todo México porque de repente y que ya estás llegando al centro muy fuerte tuviste una presentación súper importante ahí con un lleno total que la gente norteña batallamos un poco para entrar a la Ciudad de México exactamente y tú ya lo lograste compadre gracias a Dios y la gente te está ya aceptando y arropando como de ellos también en el centro de la República exactamente yo creo que por el apoyo que nos ha brindado toda la gente de la República Mexicana gracias a Dios digo mucha gente de la República Mexicana que no son todos ojalá que algún día sean todos eso tiene mucho mucha importancia para que mucha gente de otros países nos empiecen a ver viene pues obviamente si Dios quiere en unos meses más la gira por Estados Unidos entonces estamos muy agradecidos y en cuanto a proyectos pues externos a nuestro trabajo también andamos picándole piedra por otra parte que chingón hay gente que te apoya mucho en las redes mira por ejemplo aquí hay un güey que me manda chistes todos los días un chiste dice el día que cuentes uno güey di que te lo mandé yo pero un chingo los he contado en los shows en vivo un chingo de veces se llama Jorge Alfredo Ibarra y este güey me mandó un chiste muy bueno hace una rondita de chistes y yo me voy a apoyar en el que me mandó que dice que el güey un cabrón se quebró la mano se quebró la mano y fue con un cirujano muy chingón y bien preocupado güey por la mano y no y ya se lo operó dijo vas a quedar perfecto cabrón vas a quedar muy bien dijo de veras estoy preocupado entonces ya terminando la rehabilitación y todo voy a poder tocar guitarra vas a poder tocar guitarra que bueno porque siempre he querido tocar guitarra y nunca habéis podido y lo leí y dije se lo doy hay un cabrón que me dice que me lele todos los días y que todo el día está chingando dice su esposa que lo salude es mi tocayo jose luis garibay se llama de parte de de su esposa quiero mandarle un saludo solo sabe tu tocayo jose luis garibay si señor que chingón oye güey que chingón que hay muchos este señores y hombres que nos siguen güey y que las esposas de que oye es que mi marido me ha tocado o nos ha tocado que mi marido no hombre no manches y los ve y este quiero que le mandes un saludo porque los ama en lugar de al revés si güey en lugar de que es que mi vieja te ama manda un saludo es que mi vato te ama y a veces está en la casa y se pone a contar si ya me tiene hasta su madre pero ahí mándale un saludo chingate uno para que vayas practicando pa viña compadre este también me lo mandaron imagínate vea ahorita léelo pero para que te vayas imaginando él viene de México hijo es su pinche madre compadre él viene de México triunfando en Estados Unidos México ahora aquí en Chile hijo es su madre de imaginación viña del mar y si vámonos como él se merece es May Salazar oye güey igual trari la pifiada en chinga gracias para abajo oye güey no estaría chingón estaría muy muy chido vamos a poner changuitos y ahí la raza que quisiera que un servidor llegara a viña del mar ponemos los changuitos pues oye estaban una pareja platicando bien serios oye que orgullo estar contigo mi amor nos divertimos siempre tú y yo siempre nos divertimos mucho dijo y este hablando de eso yo nunca pensé que nuestro hijo llegaría tan lejos dijo el vato si esta catapulta está de su puta madre a chingar su madre a chingar su madre oye la señora que estaba pariendo güey estaba en labor de parto y el doctor que estaba recibiendo al bebé notó porque era una pareja a cuenta de aquí regia güey con un tono muy común de aquí del norte de piel y donde nació cabecita y hombros color negrito güey y donde lo vio dijo a ver pedo grande dijo señora algo que ver con un africano dijo y en labor de parto dijo una vez nada más una vez no hombre pues con esa hijo pinches negros hijo de la chingarca y donde lo iba sacando de la parte de los hombros hacia la cinturita amarillo güey oiga señora algo que ver con un asiático una vez nada más decía una vez nada más está güey lo sacó y le dio una nalgadita y dijo la señora ojalá y no ladre dijo porque ese día estuvo pinche fiesta estuvo en locos esos aguas locas que ponen en las fiestas antes de que vayas a contar de ese chiste compadre me gustaría anunciar que voy a Torreón el 3 de agosto porque Torreón en el teatro Isauro Martínez voy a estar que es un teatro se supone que es de los 5 teatros más bonitos de México y este yo no lo conozco pero voy a estar ahí entonces este quisiera que la gente que esté en los alrededores porque no nomás va gente de ahí sino alrededor tú sabes las ciudades que están ahí alrededor de Lerdo está pues mucha gente que viene también de la comarca de todo de se me fue el nombre de Durango pero de Gómez Palacio de Gómez Palacio de Gómez Palacio y raza que de Gómez Palacio se echa la vuelta voy a dar mi show ahí voy a dar mi show uno que estoy dando con este José Luis Agar con todo le digo porque cuando hicimos el año pasado la de Así es mi vida fue un pedo porque y este güey y este entonces hice un show revuelto el de Así es mi vida con el show viejo que traía entonces se llama el show es con todo con todo José Luis Agar con todo excelente entonces chingate el chistecito mientras leo porque me mandaron un chingo de salud oye güey este estaba una viejita en un departamento y de repente vi que cada rato había mucho ruido en el pues en el departamento del piso de arriba y se escuchaba y música y la chinga que le pegaban a la cama y la chinga y total la viejita bien encabronada se fue y tocó la puerta iba saliendo un pinche negrote compa no hombre pero que negro el whatsapp ni que nada dijo mi hijito no sé a qué chingo se dedica usted pero no duermo yo o sea siempre está el pinche hervido y qué hace todo el día dijo lo que pasa es que yo soy pues un actor porno y aquí grabo yo mis dijo pero también agarro chambitas por fuera por fuera este y y me puedes mostrar la herramienta con la que trabajas dijo hombre pues sacó una cosa compa la desenrolló compadre sí no no una cosa compa entonces la gente se la quedó viendo dijo y si no es indiscreción cuánto mide dijo este pues así tranqui sin excitación pues mide 25 centímetros amo cabrón sí o sea sí dormidita sí dormidita ya cuando ando chambeando pues me llega 40 centímetros sopín y como cobras dijo por centímetro este mil pesos por centímetro dijo espérame tantito y se fue la viejita se fue la viejita a su cuarto me la imagino caminando rápido no y las pinches escaleras eran de caracol no se me va a dormir este pinche oye total este ya fue la viejita a su cuarto y regresó traía 3 mil pesos la viejita este lista dijo sí aquí están 3 mil pesos más 3 centímetros dijo nomás que te voy a encargar el centímetro 1 el 15 y el 40 oye compadre fíjate que nos vieron de muchos lados de Guadalajara que tuviste un éxito increíble ahí con dos llenos en el lugar que fuiste estuvimos en el teatro en el palco el año pasado compadre y ahora volvemos a ir a Guadalajara ahora sí al teatro ahora sí 17 y 18 ya se tranquiliza y qué bueno porque es un teatro muy clásico y la gente te va a disfrutar al máximo exactamente me ve mucha gente de San Diego de Houston de Houston de Tampico estuvieron casi siempre los muchachos que nos ayudan de la gente que más mandó saludos para acá saludos para acá hacen un resumen un resumen y también nos están viendo mucho de Hermosillo de Obregón de Reynosa Reynosa siempre nos han querido un chingo en Tamaulipas que gracias a Dios todo lo que sucede en Monterrey en Coahuila y Tamaulipas es como un rebote con que no suceda lo que sucede en Reynosa que no suceda acá entonces sí ya sé compadre Cabo San Lucas saludos a la raza de Reynosa Cabo San Lucas ¿qué dice? saludos a la esposa de ¿de qué dice? Walt ¿qué? Walt Olea Walt Olea bueno un saludo para la esposa se llama Norma Walt Olea se llama yo pensé que era un lugar compadre y yo también dije oye cada vez nos están viendo de lugares más extraños de Walt Olea California un saludo para la esposa oye wey quiero quiero contarte una anécdota ahorita que me que me acordé de ese pedo había un wey que era presentador de de este en un estadio wey este de y iban a hacer un torneo de que venían chingue gente de todas partes entonces el vato estaba leyendo no que pinches nombres así bien raros de que desde Hawái y desde África y de todo y la chingosa oye wey y luego de repente dicen que se les fue la luz wey ya no vio la pinche hoja y el vato empezó desde California empezó a inventar pinches nombres y la chingada a mi me contrató una vez de maestro de ceremonias el que me contrató me dijo está con madre porque es algo de gimnasia y para que sea algo diferente le metes humor y tú las presentas y yo te llevaba mi rollillo para decir ¿y cómo le hacen para trepar y ahí y luego me dice estando ya ahí me dice no no la directora del no sé qué del deporte en Nuevo León dice aquí no es ningún juego aquí no va a estar jugando tiene que ser serio este pedo pues maestro de ceremonias serio bueno vamos a pasar a continuación a ver a los ganadores la cagué peor le dije me hubiera dejado que la rebanara casa de papel es una productora que me hace el favor compadre de llevarme a cabo todo todo lo que está viendo la gente en su casa ellos me entonces quiero agradecer a la casa productora casa de papel fuerte el aplauso para casa de papel señores si tú tienes un amigo que sea comediante y quiera transmisiones en vivo algún negocio que quiera un anuncio algo que requiera de un trabajo especial yo te recomiendo a casa de papel casa de papel ok voy a estar en Torrión andan bien apurados es que no he vendido ni un puto boleto pero espero que espero que se componga este pedo se abre la taquilla el 30 de julio es que no no he vendido porque no está abierta la taquilla porque no está abierta la taquilla bueno no pero por internet pueden comprar ya desde ahorita y la taquilla a partir del 30 este o en New Ticket también este para la gente de Torrión y para la barbacoa que me hace el favor de ser mi primer patrocinador este la penca del vecino compadrito es un orgullo para mí siempre compartir los espacios contigo gracias compadrito y no es cova compadre tú sabes que yo soy de las personas medio que la caga en veces este de ser así muy abierto pero me ha funcionado en la vida yo este prefiero que los que no les caiga bien que sea así no me hablan ni se chingó pero los que sí saben que soy neta güey que lo que te digo es es de este es sincero yo te agradezco mucho primero por tener tu amistad gracias que es algo importante para mí tenerte como amigo este y aparte el gusto que me da de lo bien que te está yendo cabrón es un orgullo para para mí y para toda la gente que no sea envidiosa en esta carrera que de repente está cabrón topártelos pero yo sé que hay alguien de los de los artistas que te ve triunfar y que nos da un chingo de gusto verte donde estás porque te lo mereces una persona súper trabajadora este y espero que sigas creciendo porque el límite porque si volteas para arriba hay un cabrón más chingón y si volteas para abajo hay uno más empinado donde estés donde estés y tú ahorita volteas para arriba y dices yo quiero lograrlo de ese cabrón y yo creo que lo vas a hacer tienes mucho carisma la gente te quiere y lo vas a lograr te quiero agradecer que me hayas regalado este tiempo de tu vida y más que todo a la gente que está ahí que te quería ver quiere saber cosas de ti intentamos hacer una entrevista diferente una entrevista que te sientas relajado y que puedas decir lo que te dé tu chinga gana y de esto se trata el zagar desde el bar intentar decir cosas que hacemos en el bar de que platicamos en el bar y pues contigo creo que que lo logramos muchas gracias sacamos un poquito de tu carrera sacamos un poquito de tu talento gracias y un poquito para que la gente este te vea completo como eres exactamente pues agradecerle pues mi compadre la invitación de todo corazón muchas gracias de hecho ya hemos comentado y me habías dicho una vez que ah pues cuando tu cumpleaños me dijiste oye compadre cuando vas cuando tú quieras y ahora se acomodó esta fecha y agradecerte por la invitación por tan amena entrevista como te digo está chingona eso porque te echas un este es como si lo hubiéramos hecho pues sin grabar o sea esto lo hemos hecho a lo mejor de repente un chingo a veces sin grabar y ahora se lo compartimos a la gente que tenemos esa ese acceso y esa cercanía con la gente por medio de las redes sociales agradecerle de corazón a toda la gente que nos apoya en este tipo de proyectos compadre como tú lo sabes y fuiste los iniciadores de zona de desmadre si señor y ahora pues bueno inicias con este proyecto que es este sagar desde el bar que te auguro muchísimo éxito te felicito la verdad es que te va a ir muy muy bien tienes un carisma muy muy chingón entrevistas a la gente chido este y aparte pues eso que le sacas cosas que la gente quiere ver no nada más contar chistes sino que de repente cuenta una pinche anécdota que te andabas cagando cuando estabas tocando no se tuviste a los de la firma eso es lo que intentamos la gente que se va a ir quedando en mi programa va a ser gente que se va a dar cuenta que intentamos hacer eso como que ellos están sentados enfrente de la barra esa es la idea y nosotros estamos en una barra echando una cervecita y platicando de las cosas que nos pasan en la vida así es un chiste para irnos compadre un chistecito échate el uno compadre oye es que de repente me acuerdo de pinches chistes yo wey enfermos puros puros échatelo ya es de tarde compadre este el vato es que ahorita me acordé dije nos tenemos que ir a a una situación en la cantina el vato le tomaba a la cerveza y sacaba una foto y la veía no la guardaba échame otra tequila y sacaba una foto y la veía échame otro y dice oye wey ya te sirvi otro pero por qué sacas la foto y la veía la foto de mi vieja y por qué la ve cuando la empiezo a ver bonita me voy para la casa ya pedíte ya cuando empiezo oye wey me pidieron uno dale compañero este si hay gente muy creyente y muy religiosa este con todo respeto no se salga porque sería una mala este una mala decisión no no que sepan que es show que nos reímos es show sin falta sin falta de respeto exacto solamente este sígalo viendo nada más bájale tantito el bolo es que hay gente que me lo pide un chingo y yo los shows en vivo no los no lo cuento pero a la gente le ha gustado el wey que tenía una ferretería este y le dijo a un compadre compadre vendo muy bien gracias a dios pero los clavos se me son merma wey o sea se me oxidan y les llega a comprar de acero inoxidable la gente no me los paga muy caro es muy caro no me lo dan a pagar entonces se me oxidan este y necesito hacer una campaña chingona una campaña de mercadotecnia de publicidad para que se me ven dijo pero no traigo tanto presupuesto que me recomiendas dijo yo tengo un wey que acabé de salir se ha segresado a la universidad y pues es este se especializó en mercadotecnia publicidad eso chingada dijo yo te doy la dirección oye pues fue el vato oye me recomendó a mi compadre dijo si si que se le ofrece tengo unos clavos que se me merma quiero una campaña de publicidad para los clavos venga pa mañana es una campaña chingona se le van a vender todos los pinches clavos ah cabrón pues muchas gracias cuanto me va a cobrar dijo deme mil pesos hombre con mil pesos yo la armo voy empezando y si usted me recomienda eso es mi mejor mi mejor paga total al día siguiente llegó el wey este el compa este le puso pues una una tele chiquita de unos 29 polgadas aproximadamente le sirvió un vasito de agua unos cacahuates está listo sí como no oye de repente le pone play era un spot de televisión le pone play un desierto y de repente aparece una paloma que atraviesa la toma y aparece Jesús en la cruz así voltea a ver y dice clavos juan tu mejor opción no no te pases de lanza no hombre este vato el vaso que tenía ahí se lo quiso aventar en la cabeza y dijo estás estás pendejo que me desheredan a mí me linchan toda la colonia me lincha si yo hago algo así dijo discúlpeme pero es que yo pensé que le iba a gustar sí exactamente dijo no no deme chance y se lo cambio es más le voy a rebajar le voy a cobrar 500 pesos pero no se me enoje dijo bueno nada más que ese pedo no lo haga es otra cosa al día siguiente llegó para quedar mejor el vato le puso una televisión de 40 pulgadas led ultra hd un vasito ahora de refresco unas carnes frías y la chingada listo sí listo la misma toma aparece de repente el desierto una paloma que atraviesa y aparece la cruz con Jesús pero aparecen los romanos haciendo la chamba y voltea y dice clavos juan tu mejor opción no no mames no ya el vato le tiró la pinche coca cola en la cabeza estás pendejo no sabes qué no vales madre dedícate otra cosa cabrón este pedo no es lo tuyo no mames o sea yo no no me diga eso voy empezando bueno pues tengo margen todavía tengo este todavía pues por equivocarme pero es más no le voy a cobrar nada nada más por favor déjeme hacerle la chamba y mañana vengase le voy a hacer una mejor la pinche campaña ya no me va a pagar nada nada más recomiendas me le gusta si le gusta recomiéndeme con la raza que yo no te voy a pagar nada y te voy a dar la oportunidad última oportunidad total al día siguiente vuelve a toda su casa pantalla de 57 pulgadas así mamalona 4D y sus chingadas me va a dar un vasito con whisky tocinos y quesos de quién sabe dónde y la chingada los que apestan con madre este güey quiere quedar bien obviamente pantalla mamalona listo oye no hacesle no 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 ya se lo juro que ya tranquilo este pedo de repente aparece este la toma y así igual el desierto pero ya no aparece ni palomas ni nada como 10 segundos así de repente parece donde atraviesa la así la toma Jesús corriendo y atrás como 5 o 6 romanos diciendo te dije pendejo hubiéramos usado clavos guantes señores y no escoba ni nada muchos programas no nomás este de internet sino programas formales están que se pelan por tener como invitado a mi compadre maíz al azar y ahorita zagar desde el bar lo tuvo con ustedes señores José Luis zagar zagar desde el bar muchas gracias 5 de septiembre 5 de septiembre auditorio pabellón m 5 de septiembre a los espera 5 de septiembre pabellón m mi compadre no se lo va a perder pabellón m 6 de septiembre pabellón m 6 de septiembre pabellón m 6 de septiembre